Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, tu desengaño Sol, sin tu amor, perdida entre el cor y llorón Tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Toma, toma, toma tu chera ¿Dónde están los cheleros? 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 ¿Dónde están los varones? 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 Cintura, hueva, hueva, hueva la cadera Hueva, hueva, hueva la cintura Hueva, hueva, hueva la cadera Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, y una guardecita Con la mano arriba, y una guardecita Jueve mi mamita rica y apagadita Hueva, no solo mi amor Y doble Tano Cheleros Doble, doble Y la gente chévere, Villar Ortiz Jueva, sobra la gente Villar Ortiz Salud, Jaleón, de Cintura Producción Albarcos Salud, salud Zaperos y yo Solo una noche Te tome solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye Martín Tienes cuerpo de sirena Quiere chuculú, toma, toma chuculú Ya, ya Que rico la voz, HB Sablo, Zula Alejandro, salud, salud Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y vuelve La grande O no Rigao Para Sayuri y Luciana Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Amiga Siempre en mi corazón Amiga Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena, el cuerpo es sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro El cuerpo es sirena, el cuerpo es sirena